Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrarás. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón.